Y continuamos, familia, aquí desde nuestras casitas, llevando lo mejor de Academia de Padres, ahora la familia, que nos ve a través, por supuesto, de Televida, que continúa nuestra transmisión, y por supuesto, nuestro canal de YouTube está más activo que nunca, pues colgamos este programa para que usted pueda verlo, disfrutarlo, repetirlo y compartirlo. Así que muchísimas gracias por eso. Franklin, me aclaste ahorita que teníamos una voz que nos iba a acompañar, que teníamos música, y yo estoy loco por saber qué es que se trata. Bueno, pues debo decirte que sí, que se pone en ambiente de alegría Academia de Padres, porque hoy tenemos a la ganadora del concurso Mi Voz para Cristo 2019, y es Eribe Peña, la tenemos con nosotros, mírenla aquí, esa dama bella y hermosa que nos acompaña en el día de hoy, mírenla aquí, y que bueno, damos la bienvenida a esta casa de Academia de Padres. Bienvenida, Eribe, un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias, de verdad, gracias por la invitación, es una bendición poder estar compartiendo con ustedes el día de hoy en Academia de Padres. Gracias. Señoras, esta mujer tiene una voz hermosa, es cantautora de diversas canciones, y bueno, ustedes la pudieron ver, los que tuvieron la oportunidad de seguir el concurso Mi Voz para Cristo 2019, está por ahí también en YouTube los videos de su participación. Así es que, bueno, y cuéntanos a ver qué ha pasado después de ese concurso, qué elementos se han integrado a tu carrera. Bueno, sería bueno que nos cuente un poquito así rapidito de, de cómo lo descubrió, cómo lo desarrolló, y cómo decidió que era para Cristo que quería cantar. También, venga, venga, perfecto, cuéntanos. Amén. Pues le cuento, mis hermanos, que desde muy pequeña, sentí pues el deseo, la necesidad, luego de descubrir este don, este carisma, este talento, este hermoso regalo que Dios me ha dado del canto. Luego de descubrirlo, yo dije, Señor, quien me lo regaló fuiste tú, y es para ti. Quiero devolvértelo a ti, dártelo a ti, este hermoso regalo. Y es cuando comienzo a cantar en ministerios, en coros, en la iglesia, en la parroquia. Luego entonces comenzaron a invitarme a otras actividades fuera de mi parroquia. Y entonces, pues ahí decirte y digo, Señor, esto es lo que me llena, esto es lo que quiero hacer. Y lo quiero hacer también en grande, no tan solo quedarme tal vez en un coro de una parroquia, de un ministerio, sino salir a las naciones y que el mensaje pueda llegar a otras personas. ¿Cómo llega Mi Voz para Cristo? ¿Cómo te integras a esto? ¿Cómo te llega la invitación? Cuéntanos de esa experiencia. Sí, pues le cuento que llegar a Mi Voz para Cristo es un testimonio. Porque en el mismo año que participé, que fue el año pasado, 2019, hay un hermano de la iglesia que se acerca a mí y me dice, mira, viene el concurso Mi Voz para Cristo y me encantaría que tú participes. Digo yo, bueno, hermano, mire, yo lo quiero muchísimo, pero ahí no lo puedo complacer porque nunca me ha gustado eso. Yo decía, pero Dios mío, ¿cómo mi voz va a estar participando? Como que no, no, no me encontraba. Y nada, todo el mundo comenzó a decirme que sí, que vaya a mi familia y muchas personas cercanas a mí me motivaban. Pero el mismo día, es cuando el mismo día yo digo, Señor, todo el mundo me lo ha dicho y me ha hecho la invitación, pero yo necesito escucharlo de Ti. Y como es de costumbre, ese mismo día de las audiciones, me acuerdo como era mismo que era sábado, voy a la Biblia y comienzo a leer el Evangelio de ese día, que es el Evangelio de Mateo 25, del 14 al 30, donde este hombre pues se va a una ciudad lejana y le entrega sus bienes a tres de sus empleados. Dos de ellos lo pusieron a producir, pero hubo uno que no, que lo enterró. Entonces cuando él llegó, los demás le dijeron, mira, esto fue lo que producimos, aquí está. Entonces luego él le entregó mucho más. O sea, el Señor multiplica. Cuando tú entregas eso que él te da, ese regalo, pues él te multiplica. Porque si somos fieles en lo poco, pues él no confía más. Entonces es cuando dije, no, más claro de ahí no lo quiero. Y me fui a la audición y participé en Vivo para Cristo. Qué lindo. Cuando escuchas, Eribe, ganó el primer lugar. ¿Qué sentiste? ¿Cuál fue tu reacción a esta premiación? Bueno, yo no me lo esperaba. Desde el principio yo decía, no, es que yo no voy a ser la ganadora. Hay muchísimo talento. Pero yo me sentía ganadora desde que me llamaron un viernes y me eligieron entre los doce. Ya para mí ese fue el primer premio. Pero en ese momento ya de la premiación final que mencionaron mi nombre, yo dije, Dios mío, tú eres maravilloso. O sea, ¿cómo tú me eliges? Y entonces en ese momento yo sentía que era el inicio. El inicio de un camino que el Señor estaba llanando, que estaba preparando para hacer grandes cosas. No tan solo en mi vida, sino también aquellos que escucharan ese mensaje que el Señor pusiera en mi corazón. Y ese camino, ¿cómo se ha ido llevando? ¿Cómo ha ido creciendo después de esa experiencia? ¿Qué se ha incluido? ¿Qué elementos se han integrado? ¿Y qué perspectiva estás teniendo para que ese camino siga avanzando y llegue a mucha gente, Eribe? Bueno, pues te digo que el Señor ha sido grande y me ha demostrado que cuando decimos sí como María, el Señor nos bendice. Y Él dice, encárgate de lo mío que yo me encargo de lo tuyo. Y es lo que ha pasado. Pues te cuento que en esta situación de la que estamos viviendo, esta pandemia, una situación difícil, ¿verdad? Pues el Señor se ha movido en grande. Y es cuando Él dijo, mira, es ahora, en este momento, en este tiempo, que yo quiero que tú lleves el mensaje a través de una canción que voy a poner. Desde mi corazón lo voy a poner en el tuyo, en el de una compositora, compositora Nery Mejía. Y es cuando comenzamos a preparar esta canción y Él fue moviendo todo, todo, o sea, facilitando todo para que esta canción se dé, esta grabación y pueda llegar a las personas. Y fíjate que... Es cuando entonces grabamos. Y fíjate que te refiere a la canción Yo Soy Tu Templo, imagino, que es a la que te estás refiriendo. Así es. Y bueno, escuchando la canción, nosotros indagando y mirando las letras de la canción, decíamos, caramba, pero esta canción como que se pensó para que iba a haber un tiempo donde no íbamos a poder llegar al templo físicamente, el templo físico. Y nuestras familias se iban a convertir entonces en los templos donde íbamos a llegar. Y justo, dicho sea de paso, aprovechar porque nuestro programa Academia de Padres tiene esa orientación para papá y mamá y esa, digamos, esa propuesta. Y que tú nos puedas también, antes de presentar la canción, indicarnos cómo podemos hacer que nuestras familias realmente se conviertan en los templos. Nosotros mismos, pero nuestra familia, papá, mamá y los hijos, cómo hacemos que sean realmente un templo adecuado para que el Señor habite en casa. Y sobre todo en este tiempo de verano que hay tantas cosas para hacer con los niños. Sí, mira, esta canción, muy bien con... Vamos a ver si hay, perdón, que eso es, habilitamos el micrófono, Eribele, nueva vez. Vamos a ver si lo puede habilitar, Eribele. Dale allí para habilitar tu micrófono, vamos a ver que lo he bloqueado. Ok, perfecto, adelante. A ver. Sí, adelante. Bien. Nos decías, sí. Bueno, entonces, como te decía, esta canción sale de la nostalgia de no poder ir físicamente al templo, de vivir la Eucaristía, ¿verdad? Que es lo más sagrado para nosotros los cristianos. Entonces, es cuando, pues, el Señor nos hace reflexionar que somos templos del Espíritu. Como Él nos dice en Primera de Corintios 6 y 19, ustedes son templo del Espíritu Santo. Yo le he dado el Espíritu para que me honren con su cuerpo, con sus acciones. Entonces, el mensaje más hermoso que el Señor nos da mediante esto es que Él está dentro de nosotros, que debemos honrar lo que Él no nos deja solo, que el Señor permanece en cada momento con nosotros, y que el Espíritu Santo nos acompaña, que no importa la situación, no importa las dificultades, Él está y en medio de esa situación se glorifica, nos levanta, y debemos decir sí, debemos entregarle nuestro corazón, que Él, pues, aunque no recibamos la Eucaristía físicamente, Él está dentro de nosotros, porque cuando recibimos el cuerpo y sangre de Cristo, Él habita en nosotros, entre nosotros, en nuestro corazón. Y es allí cuando la canción dice, tu templo soy yo, tu iglesia es mi corazón. Es también una canción de esperanza, de fe, de que volveremos a encontrarnos, a reunirnos como familia nuevamente en el templo, pero reconociendo, ¿verdad?, que Él está dentro de nosotros, que habita en nosotros, y que debemos amarlo y honrarlo en todo momento. Amén, amén, así es. Y Eribele, cuéntanos, ¿cómo podemos ver tu trayectoria? ¿Cómo nos comunicamos contigo, redes sociales? ¿Cómo buscamos toda esta información para verte en acción? Pues te digo que ahora mismo el estreno de la canción se hizo por mi canal de YouTube, Eribele Peña, al igual que en mis redes sociales, están con mi nombre, Eribele Peña, en Instagram y también en Facebook. Ahí me pueden conseguir. Pues ya yo estoy deseoso de que podamos verla y compartirla con ustedes, la canción, acá en Academia de Padres. Así que, Eribele, vamos a lograr que tú misma nos presentes tu canción y que la gente la comience a disfrutar. Así que, estás en el escenario y preséntanos esta hermosa canción que nos trae en este tiempo tan particular. Bueno, pues mis hermanos les invito que con el Espíritu Santo, ustedes pues abran su corazón y el Señor puede hacer grandes cosas en tu vida. Con esta hermosa canción que sale desde lo más profundo del corazón de nuestro Señor Jesucristo, para llevarnos un mensaje de esperanza, de paz, de fe en esta situación. No desmayen, el Señor es nuestro Dios y no se levanta. Así que te invito que junto con el Espíritu Santo, pues ores con esta hermosa canción, Yo Soy Tu Templo. Así es, pues disfrutamos. Yo Soy Tu Templo, desde Academia de Padres y Televida para toda la familia. Yo soy Tu Templo, desde Academia de Padres y Televida para toda la familia. Tu Templo, desde Academia de Padres y Televida para toda la familia. Tu iglesia es mi corazón Quiero tener un corazón limpio Y que tu amor llegue a todos tus hijos Estar confiados de que pronto estaremos reunidos Es triste, pero ahora he comprendido Que tu templo, Señor, es mi corazón Es triste, pero ahora he comprendido Que tu templo, Señor, es mi corazón Tu templo soy yo Tu templo soy yo Tu iglesia es mi corazón Tu templo soy yo Tu templo soy yo Tu templo soy yo Tu iglesia es mi corazón Tu templo soy yo Tu templo soy yo Tu templo soy yo Tu iglesia es mi corazón Tu iglesia es mi corazón Tu iglesia es mi corazón Recordar siempre seguirnos en las redes sociales Academia de Padres TV en Instagram y en Facebook Y por supuesto Esta plataforma de YouTube Que nos ha resultado excelente Para poder colgar nuestros programas Y que usted pueda verlo Compartirlo Y también repetirlo cuantas veces desee Y no crea que aunque estamos aquí en Zoom Desde nuestros hogares Nuestro programa miércoles a las 8 de la noche Sigue igualito Es así, correcto Y luego las repeticiones Por allá el día sábado 2 de la tarde Domingo 7 de la noche En uno de esos horarios nos encontramos Y nos abrazamos ahí Con mucho cariño Desde Academia de Padres Y me quedo con todo Con este programa del día de hoy María José nos ha dado Unas posibilidades enormes Para que nuestra Bueno, nuestro verano en casa Pueda ser mucho mejor Salga a buscar ese Tuki Box Que esta muchacha Emprendedora Entusiasta Lo prepara con tanto cariño Mira, de forma individual Cada caja Cada aspecto de esto Que ella nos mostró Así que Si usted tiene la posibilidad Contacte con ella E implemente Que es lo más importante de todo Implementar el contenido Que nos ha propuesto Como recurso Para el tiempo de verano Así es que nada Yo con gusto De compartir con ustedes Y de que nos reencontremos En otro momento Aquí En Televida El canal católico De la familia Así es Un fuerte abrazo Familia Nos vemos pronto Y nada Los vamos a extrañar Hasta la próxima señora Un abrazo Tu templo soy yo Tu templo soy yo Tu iglesia Es mi corazón Tu templo soy yo Tu templo soy yo Tu templo soy yo